Música 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 Esta es tu casa? Esa es mi casa Que bonito que recibió colchones Si, si Que más recibió? La producción, el jabón, los pampers para el niño Esta contenta? Agua también porque no había agua ahorita Ya dijiste que quisiera bajar pero no nos habían venido a dar ahorita Cuál ha sido su situación? Un poco difícil para nosotros Pero siempre aquí vamos, siempre Y que pasó? Cuando pasó esta, usted tuvo que salir de su casa? Si, en mi casa se cayó Como yo vivía ahí La caída de un solo ya No hay nada, nada Perdió su casa totalmente? Si, porque como era aquí, era de madera Entonces la casa se cayó De un solo, no hay nada, nada Pero ni nada, un traste con el que era ahí Porque como estaba cerca del puerto Una creciente se la llevó Y como logró salir con sus hijos? Ah, yo me había salido como tres horas antes Con sus dos niños? Son seis por todas Y logró salir con ellos? Si, si Y como fue ese momento? Fue bien difícil porque aquí estábamos Cuando, cuando decidió crecer Y cuando dijo crecer agarramos para allá Para el peaje Y usted vio su casa como se fue cayendo? No, no, porque nosotros lo venimos Cuando ya estaba llenando, como llenó y allá para acá Y cuando se dio cuenta que la casa se había caído? Hasta que pasó Hasta que pasó todo Y como se sintió? Bien mal porque, para que llora sus lágrimas Tiene más uno por lo poquito que tiene Pero lo importante Yo tenía todos mis hijos juntos Ay, el mayor tesoro Sí, el mayor tesoro ¿Ya han regalado láminas? ¿Ya ha hecho su casa aquí? No, no Estas láminas Son que quedaron media pegadas Del techo de la casa Ajá Estas láminas quedaron pegadas Del techo de la casa Del techo de su casa? Sí, quedaron pegadas De palos que quedaron ahí Esto fue lo único que quedó Porque de las camas no quedó Pero nada están enterradas Una bicicleta Todos están enterrados Y esto fue lo que quedó de su vivienda? Sí Esto fue lo único que quedó No, nosotros no No nos quedó nada Pero si la gente los ha apoyado bastante Porque comida, ropa, zapatos para los niños Todos los han dado Leche ¿Usted sabe cuántos niños? Somos cuatro niños son Y los dos adultos ¿Usted es su esposo? Sí ¿Su esposo trabaja? Trabajaba Pero en ese tiempo Dejó de trabajar Porque el jefe Lo mandaba a trabajar Y nosotros estábamos en la calle Entonces él dijo Que prefería estar en la calle Con los hijos Pero no irse para otro lado Porque es que íbamos a ser nosotros solas acá ¿Y qué piensan hacer? Llevan dos meses viviendo aquí Dos meses Pensamos volver al lugarcito Pero Volverlos a levantar desde cero Sí ¿Y cómo lo van a hacer? Pues él dice que ya ahorita en enero Va a buscar trabajo Para lograr a comprar en caja madera de vuelta ¿Y mientras construye va a vivir aquí? Sí ¿A la ría de acá? Sí ¿Con sus niños? Sí Muéstrenme su casa Esa es mi 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 casa ¿Alguna vez pensó terminar así? Viviendo en la calle? No Pero ya lo había pasado una vez Ahí en Jerusalén Como que hicieron un hoyo Y se había salido el agua Pero llegó el agua hasta acá Y ahorita dos pulgaritas de tacón ¡Nada! ¡Nada! Y bueno, recibieron un poquito de ayuda, ¿verdad? Sí Hemos recibido ayuda Gracias a Dios Él siempre ha estado con nosotros ¡Vamos! Bueno, que Dios los bendiga Y que salgan adelante Gracias, gracias Así que aquí duermen los seis Sí, aquí lo vimos todos Gracias Gracias